Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal? Bueno, Feijóo ha conseguido colocar en el centro del debate político la bajada de impuestos, que es un tema antagónico. La oposición pide bajada de impuestos, el gobierno insiste en que de eso nada. ¿Usted qué opina? Bueno, que hay que bajar impuestos, evidentemente, y sobre todo, como muy bien dice el presidente Feijóo, a las clases medias y bajas hay que hacerlo por una sencilla razón, porque esa gente, pues cada mes pierden un 10% de poder adquisitivo, cada mes son un 10% más pobres. Eso ocurre contra la población, pero yo creo que a quienes hay que echar una mano en estos momentos tan difíciles es a quienes menos renta disponible tienen y a quienes tienen una renta disponible regular. Eso es de cajón. Y luego hay que decir que el gobierno de España, por esa inflación, está recaudando mucho más. Ha recaudado 7.500 millones más entre enero y febrero respecto al año anterior. Y lo que tendría que hacer el gobierno, en lugar de destinar ese dinero, pues al chiringuito de Irene Montero, a los mil y un chiringuitos de amiguetes varios de Podemos y del PSOE, en fin, a tanto coche oficial, al doble de ministerios de los que tenía Rajoy, pues a lo mejor lo que tendría que hacer es dedicar ese dinero a bajar los impuestos. Ya digo, bueno, lo dice el señor Feijóo, yo estoy absolutamente de acuerdo a la gente que menos gana en este país. Y hay que decir que esa gente, si tú le bajas la carga impositiva, pues su estatus de vida se lo vas a mantener. Si no, ya digo, pues cada mes, cada sueldo que reciben de 100 euros, 10 se van por la ventana y son un 10% más pobres. Pues efectivamente, pero Pedro Sánchez dice que bajar los impuestos supone recortar servicios cuando, por contraste a lo que usted menciona, recortar el gasto. A fin de cuentas, el Instituto de Estudios Económicos dice que hay hasta 60.000 millones de gasto improductivo. Usted mencionaba el chiringuito de Irene Montero o los coches oficiales. Parece que hay margen, ¿no? Efectivamente, y luego digo, pues esos nueve ministerios, 10 ministerios más que tiene este gobierno sobre el de Mariano Rajoy. Es que antes el ministro de Consumo era un subsecretario. No había ministerio de Consumo porque las competencias de consumo las tienen asumidas hace mucho tiempo las comunidades autónomas, etc, etc, etc. Es que hay gastos donde quitar por todas partes. Y es que como la base imponible es mayor, pues el Estado recauda más. Y ya digo, en enero y febrero, 7.500 millones de euros más. Que eso multiplicado por todos los meses del año. Pues estamos hablando de que este año puede recaudar 42.000, 45.000, 40.000 millones de euros más que el año pasado solo por la inflación, por el brutal encarecimiento de los precios. Y por tanto, pues ese dinero en lugar de dedicarse a pagar los falcons del señor presidente del gobierno, los falcons que han utilizado hoy Belarra y no sé quién más de Podemos para irse a Bruselas a una reunión con ecologistas, en lugar de cogerse un avión de Iberia que es muy cómodo y maravilloso de Europa, se coge en el Falcon, pues en fin, menos Falcon, menos coches oficiales, menos ministerios, menos chiringuitos de amiguetes y amiguetas y amiguetos de Irene Montero. Y se pueden bajar los impuestos a las rentas más bajas y a las rentas medias. Hoy había mucha expectación para escuchar el plan económico de Feijó, que era casi como su puesta de largo como nuevo líder de la oposición. ¿Qué valoración le ha merecido a usted? Pues yo creo que no ha defraudado, ¿no? Feijó desde que es presidente del PP no ha defraudado, no está defraudando. Y hoy pues ha dado un ejemplo más de por dónde irán sus políticas, si como parece, si como dicen las encuestas, si como deseamos los españoles de bien, es el próximo presidente del gobierno. Y eso debe pasar inevitablemente, como ha sido así con todos los gobiernos del PP, con una gestión económica mucho mejor que la del PSOE y con una fiscalidad razonable, moderada y yo diría que baja, ¿no? Que es lo que ha caracterizado al PP, que siempre que ha gobernado ha coincidido con las mayores etapas de crecimiento económico de PIB de toda nuestra historia. Pues veremos lo que ocurre. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, muy buenas noches a todos. Un saludo, muy buenas noches. Don Luis Asúa, ¿usted cómo lo ve? Yo lo veo que estamos acabando.